¡Suscríbete al canal! ¡Gol de Bolivia! ¡Gol! Vamos a tener goles, vamos a tener emociones. Aquí está el centro que viene cerca en el punto penal. ¡Golazo de Vidal! ¡Gol! ¡Gol de La Roja! Piensa en grande, Montano en el área, Montano que va, cae Montero. Miller Bolaños presiona, va a sacar el remate, golazo de Miller. ¡Gol! ¡Ecuatoriano! ¡Qué golazo de Miller! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! Estaba Sabudio, tocando hacia el centro, llegando a Edo. ¡Vas de Jeterio, gol de Paraguay! ¡Gol! ¡De Paraguay! ¡Gol!